¿Y los caballos cómo le pegan aquí en la ruta? ¿Cómo es hacer? Uno así. Y después van a marchar. ¿Y para marchar? ¿Así cuando le hacen el sitio en las patas? Pare después de la demostración, porque yo veo que usted es fanático de esos caballos. Enseñale cómo es. Enseñale a las arregletas cómo le hacen los animales. ¿Tracan el palo en la nuca primero? Dale primero el palo en la nuca y tira las patadas para los lados. ¿No ves para que haya el movimiento de caballos? Pues sí, dale. Es que yo le hacen así nomás. ¿Y de ahí para donde enrolla aquí la patina? Pero eso es otra. Ah, es otra, claro. Es otra, claro. Dale, dale. Dale. Váganle pues. Ay, chanel. ¿Saltan o qué? No. ¿Y el saludo? Pero sumen la pat... ¿Cómo le hacen para abajo así que sumen la cintura? Ajá. ¿Ese es el saludo? Saludo. Y el saludo que pega con la cabeza. Así que le hacen con la mano y para acá. Yo ese saludo a la cabeza así no me lo puedo. Mire, mire. Yo le voy a dar el palazo en los hombros y usted levanta la pata. Ajá, ajá. Sí. Ajá. Dele, chanito. No, 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 chanito. Chanito, venga pues. Es que despacito le va a hacer, hombre. Es que... Es que ella solo la salida le va a dar. Sí. Usted le va a dar la entrada. Ajá. Dale. Dale. Póngase. Póngase. Póngase, póngase. Y después me va a dar mi mamá. No, pero como aquí estamos... Esto es solo grabación, nomás para... Pues sí. Esto solo es un show. No es como si lo estemos utilizando tampoco. No, hasta su papá lo va a dar. No, hombre. Pero este solo es un show, chanito. Para que mire que le ponen más el oro. Venga pues. Pero póngase así. Ajá. Va pues. Ya. Yo le voy a dar... El saludo. Se ve que a usted sí le llaman la atención a esos caballos, chanito. Es que no salimos de esos mentales rodeados. A usted le gusta... A usted le gusta hacer esos pasos. Nosotros con Chingo somos los que más gozamos de los de Chano. Sí, su familia es pa' cagado. Dijo a Juni, sabía que estaban grabando. Chanito, ¿y usted cómo se sintió hacer esos pasos? De unos ya es la ley. Ya vio cómo lo molesta Chingo, ¿verdad? De unos ya es la ley. ¿Y usted qué? ¿Qué siente cuando él se... Se ríe? Yo creo que viva la vida loca, eh. Viva loca, eh. Viva loca. Viva loca. Viva loca, pero se pasa bien. No, pues somos camaradas, chanito. Camaradas, pero de lejos. Vamos a ver. Muy cerca. No lo quiero. Yo quiero. Ah, pues apartese. Apartese de ahí. No le dices de lejos. Le dices de lejos. Ya va a ponerte la laja, la suscribe. Hay solo espaciales. Que lo mire la ringa, que le pase el asunto. No lo pones, yo no voy. Papi, fíjese que mañana le quería traer a mi novia y es narco. No, yo gente de este tipo aquí no lo quiero, hija. Pero es que yo le quería comprar una casa, un carro, tenerlo bien acá. No. ¿Y quién es? Es narco. Ah, sí, es narco. Sí, pero me dijeron que era narco. Una gran caída de chino, como pueden ver. Una gran caída de chino, como pueden ver. Me pasó rosado el brazo. Dije que me caí en chino. Rosando, díselo. Ese chanito es muy brujo. Es que yo no esperaba, es de tope. Es de tope. Es de tope. No. No, el dedo se escucharon. Se quebraron la espalda. Ay. Ahí está. … Ay, la carguita ve. Es que la sus… La sus… La sus… La sus… La sus… ¡La suscrí… ¡La suscrí! La suscrí… ¡Esto es de carga! Dale, te muestro con. No, no. Se… ¡Ay! Se te va a ser abogado. ¡No! ¡No! Pura yegua Pura yegua me toda vida Si es que así se la llevo La enrolla y la enrolla La enrolla y le hace En blanco Se pasa usted Bueno usted que pensó de esa caída de Chano Chano usted como reempujachingo La verdad que fue una caída inesperada Yo vi que usted ahora levantó las patas Y ahí quedó Porque Chanito iba a dar la demostración Y sin pedirle permiso a Chingo se le aventó Y lo tiró Chingo y vos Yo algo sorprendido Algo de susto me sirvió Y dice Chingo Yo nunca había oído a Chingo que dijera Ay este Chanito es bien brusco No Chingo esas palabras Nunca las había escuchado yo de vos No, no quiero nada No, no vamos a poner nada Desriba está bien Ten por abajo Toda por abajo Vamos voel Somos 4 Ah yo lo sopa Vamos para sí Somos cuarto Tu y yo Tu y yo Por arriba, por abajo, por el lado, por el otro Yo no leo Otra vez Otra vez Pero es que no he bailado, ¿dijeron? No, no, va Bien, pero esperen Ya, pues ya Somos cuatro Tú y yo Tú y yo Por arriba, por abajo, por el lado Por el lado Y se tiene que ver un poco más rápido Ya, no, no, no Vamos cuatro Tú y yo Tú y ella Por arriba, por abajo Por el lado, por el lado Es que a mí me enchivolan ustedes Es que miran los cruces Miran los cruces que los echamos, mami Somos cuatro Tú y yo Tú y ella Por arriba, por abajo, por un lado Por el lado ¿Dónde están? Ay, tío Vaya, ahorita, ¿verdad? Chanito, ¿y para dónde va usted? Me duele Chanito lo está llamando, la mujer, ya Allá, anda Nosotros, las chicas Les enseñan Ay, tío Oiga, Pepito Lo hicieron Eh Pepito, nosotros Las chicas Les enseñan Es que no No tiene ¿Por qué va huyendo? Es que le tiene miedo ¿Saber cuántas veces Él ha sonado Ay, a la juan? No, no Ah, le pega a la cabeza a uno Le pega a uno Dale, dale Dale, dale Dame, que yo tengo que entender Sí, cántelo usted Cántela Sí, cántelo No, no, no Cántela a ti Cántela a ti Le pega a uno la cabeza Pepito, nosotros Las chicas Ve, todavía no Ve Haz la camisa Pepito, nosotros Las chicas Les enseñamos Karate No, es que no No, es que no Mejor, mejor No, es que no Mejor, mejor Témosle otra vez Mejor Los cuatro Témosle los cuatro Témosle los cuatro Témosle los cuatro Dale, los cuatro Vamos Habla A ver Y luego, hija Múren, múren Estamos cremando Va No me lo vayan a sonar muy duro Ahorita va a Chano Somos cuatro Somos cuatro Va, pues, salí O sea, por abajo Va, pues Bájate por acá Somos Así, Chano Somos Cuatro Cuatro Tú y yo Al contacto Le está dorando Somos Cuatro Tú y yo Tú y yo Tú y yo Mirabia Aquí abajo Arriba Arriba Vamos Arriba Quédate Porra Otra Vámonos Vámonos Porra Y por último Porra Arriba Porra Porra Arriba Mejor hubieran jugado el manazo de un solo ya. Somos cuatro, tú y yo, tú y ella, por arriba, por abajo. ¡Somos abajo usted, Chanito! ¡No te bloqueamos, tú! ¿Qué pasó ahí, Chanito? ¡Es que usted va por abajo! ¡Somos cuatro, tú y yo! ¡Somos cuatro, tú y yo, tú y yo! ¡Por arriba, por abajo, por la glacia, por la glacia, por la glacia! ¡Es que usted, yo las pongo! ¡Suelta la sopa! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Rápido! Somos cuatro, tú y yo, tú y ella, por arriba, por abajo, por arriba, por arriba, por abajo, por arriba, por arriba. ¡Ese chingo lo dice! Como nosotros decimos, por arriba, por abajo, es lo mismo, ¿verdad? Chanito, venga a dar diez vueltas alrededor de los ojos. Ajá. No, 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 no... Vamos a estar dando el quince por ocho y yo, dándole vueltas. ¡Vale, pues! ¡Pero en carrera! ¡Acuentra para acá! Y después, cuando ya no mire, toca a alguien y ese va a llegar a hacerlo. ¡Vale! ¡Ajá! ¡Dale, pues! ¡Vale! ¡Tres! ¡Es que son diez! ¡Son diez! No podemos riquir. ¡Echo! ¡Cinco! ¡Des! ¡Des! ¡Ocho! ¡Des! ¡Des! Miren como hay un marido Chonito, ¿qué son esas cosas? Ay, es que venía acá enojado Y mire pues, mire pues Traía los ojos cegados Y solo viene de nada, pura pasarraya Pero dice la Daniela que usted la golpeó Yo ni un peta le he tocado Bien brusco usted, Chanito Chanito Ya le dio miedo Más que me pullaron a mí Vaya con este no te Es que ya va de 12.40 Ya estuvo Bendiciones a todos Saludos para todos Saludos y bendiciones a todos Los que vean el video Y que lo den like Y el oro Youtube Será mi palabra